Barbacua de perro aprende a identificar la carne de lomito en las taquerías. Los tacos es una de las comidas predilectas de los mexicanos, sobre todo por su diversidad de ingredientes. No obstante, la mañana de este domingo fue descubierto un lugar con venta de barbacua de perro, por lo cual te decimos cómo identificar la carne de lomito en las taquerías. Es importante aclarar que el consumo de carne de perro es inapropiado, por lo cual la protección de los derechos de los animales es fundamental. Sin embargo, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, las autoridades descubrieron en la carretera México-Pachuca venta de barbacua de perro. Al darse a conocer que se descubrió el puesto de barbacua identificado como el tío Pepe, esto causó revuelo, debido a que los amantes de este platillo acostumbran a consumir tacos donde hay una oportunidad, pero las personas que habían acudido al establecimiento nunca imaginaron de que se trataba de carne de perro. Las autoridades de Hidalgo acudieron al puesto del tío Pepe para verificar que contara con la licencia de funcionamiento. No obstante, al revisar se encontraron cráneos de caninos. De acuerdo con la Asociación Coreana de Nutrición, destacó que es posible identificar la carne de perro porque es de sabor intenso, además de que se distingue porque es más difícil de masticar y su aroma es fuerte. Asimismo, la Korean Society of Food and Nutrition dio a conocer que su consistencia es muy grasosa, además de la textura que suele ser muy pegajosa, por lo cual al comerla se pega muy fácil a la tortilla.